Mira, primero, lo único que puedo decir de Two Notes son maravillas, me parecen amplificadores de Two Rock, son maravillas, amplificadores espectaculares, sí, obviamente, no son para gente que quiere tocar metal, nada que ver, está pensado para otra cosa, jazz, rock, blues, fusión, si querés, otro ámbito, sí, otra gente, u otro estilo de guitarrista, son maravillosos, tienen un sonido espectacular, yo no solamente que los probé, sino que tuve uno acá, no me pida que recuerde cuál es el modelo, un cabezal tuve, creo que era de 50 watts, impresionante lo que sonaba, me tengo que fijar en mi canal de YouTube si no hice un video demo de ese cabezal, si no lo hice es porque no tuve el tiempo, eso estamos hablando hace muchos años, estamos hablando de antes del 2011, es decir, estamos hablando fines de los 2000, hace muchos años realmente, más de 20 años, que tuve uno que había, lo había encargado un cliente y por eso ni siquiera me acuerdo del modelo y no sé si hice un demo, no sé si hice un demo y cuando dije más de 20 años quise decir más de 10 años, no 20, pero bueno, sepan entender, ya es la hora, estoy cansado de hablar y el cerebro empieza a hacer cortocircuito si no hice un demo de ese amplificador, tu rock es porque no tuve tiempo, nada más, porque me pareció increíble lo que sonaba, era una cosa maravillosa al que busque un sonido de jazz, rock, blues y cosas por el estilo, me parece que uno de los mejores equipos que puede comprar es un tu rock tienen un grave problema, son extremadamente caros, difíciles de conseguir, tienen demora en la entrega, probablemente también, es un equipo súper butiquero está buenísimo, pero tiene un montón de puntos que te acabo de mencionar en contra, puntos a favor, a mí me parecen hermosos y suenan increíbles probé un montón en el NAMM, todos suenan increíbles, tengo amigos allá de Estados Unidos que tocan con Two Rock, Seth Rosenblum, por ejemplo que lo pueden buscar, que es un gran guitarrista de blues y son todos equipos, espectacular, y si el que tuve acá, que lo probé bien en detalle, me resultó maravilloso pero no sé si hice un demo, básicamente si buscan Two Rock en mi canal de YouTube, van a encontrar seguramente varios videos del NAMM con Two Rock, y por ahí tenemos suerte y aparece algún video súper viejo que no voy a garantizar que sea la mejor calidad de imagen y de sonido, pero bueno, estamos hablando hace más de 10 años y si aparece algún video así es que tuve tiempo y lo hice y ni me acuerdo por el tiempo que ha transcurrido desde ese entonces, nada más, pero son súper pero súper recomendables la verdad, si no probaste nunca ninguno y tenés la posibilidad de probarlo, yo te lo súper recomiendo porque realmente es un súper pero súper equipo, súper recomendable